Paralógicamente, en la noche más fría de este abierto de Australia, Fernando González ganó el partido más caliente, el más emotivo, el de más clima. En el comienzo de esta historia realmente apasionante que se vivió aquí en el Margaret Court, el Mozart de Francia, como le dicen a Richard Gasquet, impuso su música clásica, su estilo de saque, volea y mucha presión. Luego apareció el metalero de la reina y Fernando González, a pura percusión, obligó a un cierre de suspenso que pareció eterno. Finalmente, una nueva paradoja, el rey de la derecha lo ganó de revés. Que es el último punto, creo. Los dos últimos puntos. Ah, verdad, los dos últimos puntos, pero creo que eran, no sé, 200, 300 puntos que lo hemos jugado. No sé, a esa altura del partido ya uno, no sé, tiene que jugarse su opción, o sea, él era obvio que me iba a jugar ahí, lo cual yo le hacía al rey, yo le jugaba a la derecha, pero creo que era una oportunidad que había tenido, él me hizo un winner y después yo fui por lo mío. ¿Te sorprende si te digo que metiste un winner más al revés que Gasquet? Sí, me sorprende, pero creo que él le habrá hecho mucho más daño de lo que hice yo con ese tiro, pero me sorprende harto. ¿Esperabas un Gasquet que subiera tanto? Más así que en el primer partido contra Junqueira, quizá por el calor jugó mucho a una pelota, pero subió 99 veces a la red. Sí, un montón, me sorprendió harto. Cuando lo vi jugar con Junqueira, no lo vi tanto, pero vi que se acababa y subía mucho. Estaba muy degastado con el calor, creí que era por eso, pero hoy me cortó mucho los tiempos y me hizo sentir muy incómodo la mayoría del partido. ¿El comienzo del tercer set fue fundamental? ¿Eso de quebrar rápidamente y de meterte otra vez en partido y creer que podías? Sí, muy importante. Creo que ahí con Junqueira arriba empecé a ser mi táctica en ese momento, o sea, que era moverlo un montón y hacer que juegue puntos largos para tratar de desgastarlo y así que pierda precisión. Siempre hablamos desde el arranque ya con la batalla contra Víctor Huit del tanque de combustible. Me imagino que cuando saliste de la cancha estaba cero. Falta harto, pero creo que a esta altura uno no puede quejarse de eso. Creo que el estar cansado, el tener dolores o alguna molestia es parte de la competición y uno tiene que aguantarse la calladita nomás. En la próxima rueda González estará cara a cara con Rafael Nadal, el número uno del mundo que tras alguna turbulencia en el comienzo de su partida ante Tommy Haas recorrió el camino de la lógica y también está en octavos. Informó para Sport Center desde Melbourne, Miguel Simón.